Continúa en cartel, a poco más de un mes de su estreno, la película uruguaya Zanahoria, segundo lagrometraje del crítico y realizador Enrique Buquicchio. Pero además de su exhibición en salas de cine, la productora del film anunció que ya puede verse en internet a través de la creciente plataforma digital denominada Video On Demand. De esta manera se intenta acercar el trabajo a un público cada vez más mayoritario que acostumbra hacer uso de estas nuevas tecnologías. Con esta medida además se acortan los tiempos de espera para ver el film en aquellas personas que por razones geográficas no pueden concurrir a verlo en salas. Zanahoria se convierte así en la primera película uruguaya en ser distribuida de manera simultánea en cines y en internet. Conversamos con su director. No hablen con nadie, ni siquiera con su familia. Van a tener que aprender a mirar a su alrededor. Cualquier cara que vean dos veces. Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes. Si se les arrima alguien a pedirle fuego. O la hora. El proyecto, digamos, la idea de Zanahoria, lo que dio origen al guión de Zanahoria como historia, como argumento posible, surgió incluso antes de rodar El Cuarto de Leo. O sea, es un proyecto que yo me encontré con la crónica que inspira la película a comienzos del 2005. Que fue el año que ganamos el Fóra con El Cuarto de Leo. O sea, el proyecto de El Cuarto de Leo recién estaba empezando. Obviamente, ya sabiendo que ese iba a ser mi primer proyecto, esto que dio origen a Zanahoria quedó en un cajón. Quedó como una posible idea para una segunda película, eventualmente. Pero aún antes de rodar El Cuarto de Leo, yo ya sabía que esta iba a ser mi segunda película. O por lo menos que iba a ser mi segundo guión. Y no hablen con nadie desde sus casas o desde la redacción sobre este tema. Cualquier cosa. Utilicen siempre teléfonos públicos. Y es cierto que al ser un proyecto tan distinto al Cuarto de Leo, me atrajo más probablemente. O sea, si hay algo que no me interesa como realizador es repetirme, hacer la misma película una y otra vez. Entonces me parecía que este proyecto tenía varios elementos que me atraían como espectador de una película posible y como realizador también, obviamente. Si alguien llega a saber que estamos acá, ustedes no van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Quizá el hecho de que no haya mucho cine de ficción sobre la dictadura me alentó más a hacer este proyecto. Me parecía que era una manera... Me parecía que el proyecto me ofrecía una mirada interesante sobre la dictadura, que no era la más esperable o la más obvia. O sea, no es claramente una película sobre la dictadura, no es ni siquiera una película ambientada en dictadura, pero es una película que aborda algunas cuestiones que heredamos de la dictadura. Eso me parece interesante. De una manera de revisar un poco, a través de una anécdota muy puntual, el tipo de realidad en la que vivimos a partir de la dictadura, 30 años después, con la historia más ambiente del año 2004. Que además fue un año muy particular, por razones obvias, ¿no? El primer triunfo de la izquierda, todo lo que se podía especular sobre lo que podía pasar ante un eventual gobierno de izquierda con el tema de derechos humanos, con la revisión de la dictadura, de los crímenes de la dictadura. Me parecía que todo eso era escenario muy rico. Y sí, el hecho de que no hubiera mucho material de ficción era como un agregado interesante. La historia prima, en realidad, del guión fue la crónica periodística que escribió Jorge Lauro sobre la travesía que vivió él y Alfredo García del semanario Voces. Esa fue como la columna vertebral. Obviamente eso y muchas charlas con ellos, ¿no? Donde me contaron muchísimos aspectos de la trama que de pronto no publicaron. Esa fue la columna vertebral sin duda de la investigación. Después lo que le agregué fue mucha lectura sobre informes públicos, periodísticos, sobre la dictadura y sobre cuestiones que me parecía que enriquecían la trama. Toda la información que está en la película es, de alguna manera, se ha publicado y circuló. Lo que yo hice fue integrarla a una trama fuera de contexto, si se quiere, porque todo lo que sucede en la película sucede antes de la existencia de muchos de esos informes. Y es parte de la información que maneja, digamos, el tercero en discordia en la película, que es este informante que interpreta César Toncoso, que es un ex militar que promete revelar información. Así que no fue difícil la investigación, fue difícil en todo caso decidir con qué quedarme y con qué no. ¡Gracias!